Esto también es interesante porque precisamente queremos ver esta zona de contacto entre dos lenguas, dos pueblos, dos maneras de ser y que, bueno, que pozo quedó, ¿no? Cultural y lingüístico de toda aquella convivencia entre unos y otros. Yo era una persona que hablaba el portugués y llegaba alguien a casa y te ponía el español, y ella seguía hablando el portugués. Y le decía, abuela, que está hablando el español. A mí me da igual. Y hablaba el portugués, que ella le daba igual y hablaba el portugués porque después si venía alguna vecina o... Pero como viniera gente que no fuera del pueblo, siempre hablaba el portugués. Nunca, yo me enfadaba con ella y me decía, abuela, tiene que hablar el español. Si suele español, habla el español. Y el portugués habla el español. Porque ella sabía el español, claro. Ella sabía el español perfectamente, pero no lo... No lo haría a la madre de su... De mi madre. ¿Y de dónde era, mi abuela? Mi abuela... Mi abuela... Mis bisabuelos eran portugueses y mi abuela era española. Pues mi abuela nació en portugués, aquí en el campo, a nueve kilómetros de aquí, en la frontera con el Guadiana. Pero mis abuelos eran portugueses y pasaron para acá. Aquí había poco trabajo y pasaron para acá. Entonces, pues, nació mi abuela y dos hermanos más. ¿Y cómo se llamaba el pueblo donde nació su abuela? Mi abuela nació ahí en Barcialonga. Ah, que es de aquí, Barcialonga. Barcialonga, no sé si la habrán nombrado. Sí, la habrán... Y hemos visto en un mapa. ¿El señor Antonio ha dicho...? Sí, 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 sí. Fuentesanta, Barcialonga, La Parra... Y mi abuelo era de La Parra. Mi abuela era de Barcialonga y mi abuelo era de La Parra. Eso ya no hay nadie viviendo allí. No, ya hay... Ya los que son... A mí yo era una finca que era de una gente de Ayamonte. Y tenían alquilados los campitos y le trabajaban a ellos. O sea, el trabajo. Y había una casa donde mi abuela tenía una habitación y una salita como esta con una chimenea. Y en la puerta un horno. Y allí en aquel horno tenían que amasar tres familias que vivían al lado. Era la madre de aquí de un vecino mío, mi abuela y una tía, una cuña de mi abuela. Que vivía una ribera y vivía una... Yo tengo el recuerdo de que yo era muy pequeña, tendría unos cinco años. Y mi madre, pues claro, como tenía que trabajar, pues mi abuela se tuvo que venir del campo para acá a cuidarnos a mí y a mi hermano. Y me acuerdo que mi abuelo, el sábado íbamos a recoger las cosas para traerlas poco a poco. Y me acuerdo de que era una noche allí. Jamás se me olvidaba esa noche que me quedé en el campo. ¿Por qué? No, no, yo mío no. Yo no soy una persona que me ha decaminado. Que me gustó mucho y yo no quería que mi abuela dejara aquí el campo. Porque yo quería que aquello era de ella. Y decía, no lo venda, abuela, pues tú no lo vendas. Y mi abuela decía, no, si yo no lo vendo, si es que me tengo que ir porque son de unos señores. Y me acuerdo de aquello. Que me gustaría haber nacido antes. Para haber vivido con mi abuela allí en el campo. Y aquellos vecinos que tenía allí eran también de origen portugués. Sí, venían de origen portugués la mayoría. Y la gente ya hablaba portugués. Todo portugués. Y aquí en el pueblo mucha gente. Ya lo que pasa es que la familia, por ejemplo, mi madre, a donde vive mi madre, la vecina de al lado era portuguesa también. Y se juntaba mi madre, mi abuela, esa señora, otra señora ahí de la esquina. Y todas hablaban en el portugués. Todas se sentaban allí en la puerta con mi abuela y todas hablaban en el portugués. ¿Eso qué? ¿Los años 60, 70, hasta cuero? Yo era así en el 68, en los años 70, hasta hace poco tiempo me han ido falleciendo. Las pobrecitas todas. Seguían hablando. Sí, seguían hablando en el portugués siempre. Y han muerto en los años 90, hasta los 90. Sí, mi abuela murió en el 2000 con 94 años. O sea que hasta hace poco tiempo han estado aquí. En el 2000 con 94. ¿Y tenías relaciones con niñas portuguesas? ¿Cuzabais la frontera? ¿Pasabais en barco? No. ¿Tendrías primas, no? ¿Tendrías primas? No, yo en Portugal no. Yo tengo más relación ahora con familias portuguesas que antes. Porque mi marido es portugués. ¡Anda! O sea que a mí el portugués me llega en la sangre. En el Facebook, pues, corgué... El fin de semana estuvimos el domingo comiendo en Portugal. Y claro, un bacalao, un lechugo... Y me pone una compañera, que ha sido compañera de Santa Bárbara, de caza. Me dice, ¿a dónde has estado? No te pierdes una. Y le digo, pues yo en el país vecino, como me gusta tanto, dice, y a mí también. Es que yo portugués, para mí, mi marido y yo decimos, arréglate, vamos a Portugal a tomar café. ¿A qué vas a Portugal a tomar café? Es que me gusta mucho Portugal. Hablamos de los amigos portugueses. Sí, entonces, yo ahora tengo familia... O sea, es familia, mi marido es un primo hermano, vive en Portugal, está casado. Bueno, él vive en Suiza, pero está casado y su mujer tiene ocho hermanas. Entonces nos juntamos y somos como una familia. Sus hermanas vienen aquí a mi casa, que no me tocan nada, pero... Además, me tratan como la prima o la amiga Antonia y el amigo Juan. Y somos mucho y... ¿Y de qué pueblo es tu marido? ¿De qué zona? Mi marido ha ido a Doleite, justo enfrente de Doleite. ¿Esto se cruza aquí, enfrente de San Silvestre? No, Doleite es más río abajo. A la altura de Villablanca, un poquito más, por ahí. ¿Y cómo se cruza el barco? Sí, el barco por allá, monto en el puente. Ahí, entonces va a ir al coche, el coche, no es el coche. De hecho, ¿Odeleite pertenece al Coutín o ya es Castromarín? A Doleite pertenece al Castromarín, me parece. Debe ser el último, antes de que empiece Guerreiros y tal, que ya es Alcoutín. Pero bueno, el término municipal, por ahí, por allá. O sea, que también has venido por ese lado todo, ¿no? Sí, hemos estado visitando precisamente Guerreiros, Larancheiras, pues haciendo esto que estamos haciendo. ¡Ah, ya, la Mó, la Fó! Para que nos cuenten ellos también, pues, sus experiencias y tal. Y bueno, pues cómo es esta vida aquí en la provincia. Yo creo, también, era de Portugal, entonces tenía, tiene un hermano, vive un hermano, Domingo, el tío Domingo, y vive en la Fó, que me encanta la Fó. ¿La Fó de esos fondos de Leite? Ah, la Fó de Leite. Está el río, vamos, todo al lado del río. Me encanta aquello. Entonces, ¿de tu abuela tienes familia o allí? No, mi abuela no. Mi abuela no. Mi abuela es toda en España. Venían de familias portuguesas, pero las son todas en España. Y solo así, por repasar un poco, ¿qué localidades así soléis visitar ahí del otro mar, en el río? Nosotros, Rúgates, Chotón, Lazo, Adolaiti. El domingo comí en Adolaiti. En Adolaiti, al vaqueiro, que había una feria del pan y el queso, también fuimos. Está de Adolaiti sobre unos 30 kilómetros, pero con, vamos, corrotos. El algarme portugués, el año pasado, en verano, estuve en Ébora, Oporto, Lisboa, Sintra, de vacaciones. Es que me gusta mucho. ¿Y hablas portugués tú? Lo hablo, pero muy malamente. ¿Y tus hijos? No, no tengo hijos. Ah, pensaba que, no sé por qué. No, no lo digo hijos. Yo no lo hablo perfectamente, lo tenía que hablar bien, porque mi marido me habla muchas veces en portugués, para que yo... Pero no lo hablo... No lo falo a la perfecta, como dice el portugués, ¿no? Con tu abuela lo hablaba en portugués. Mi abuela me hablaba en portugués, yo no hablaba en español. Mi marido dice, si tu abuela hablaba en portugués, y con mi marido siempre hablando en portugués, habla porque tú, y tu hermano, habla ahí el portugués, porque yo lo entiendo todo perfectamente, vamos, que no pueden... Y cuando saco a los portugueses, que haces todo el ser español, y yo ser en portugués, yo ser en portugués. Me gusta mucho tomar café en Adolente, en Guasiñali, en Guasiñali. Donde los pastelillos, que nos dijeron que había una tienda, una pastelería que hace unos pasteles ricos. Y me gusta mucho ir a Pumarón, a tomar café. Pumarón, no sé si lo conocéis... No hemos llegado tan arriba, porque Pumarón ya es para arriba de Alcoutín. Y de Alcoutín para el río River no hemos pasado, a lo mejor mañana con tiempo pasamos. Pues si vais y coméis siempre por ruta, ¿no?, donde os toca, pues vais a casa de la señora María en Pumarón, que cosa... Espera que eso se anota... Es un mamón chiquitito. La señora María. La casa de la señora María, está justo en la carretera. En Pumarón mismo. En Pumarón. Pasas el puente, subes así, y te encuentras el bar, si llegáis allí. En Pumarón se llama señora María. Granados, pasar el puente, Pumarón, señora María. ¿Qué se come? El bacalao, el bacalao de la casa. A lo mejor mañana hay mucha gente con el turismo, ¿no?, con la gente de vacaciones. Vámonos, están de vacaciones por aquí, han llegado ya. Siempre hay, pero para dos personas, cuando van más interés de reserva, pero para dos personas no. Pero hace una rota, mira a la marina y ya muy rico. Ah, mira, yo soy más... Vamos a la marina. Sí. Apunte, apunte. A ver si no... Todo eso es importante. Queremos subir mañana, ¿cómo es? Puerto Lalaje. Puerto Lalaje. Ah, Puerto Lalaje, apostamos cerca de... Claro, es el Granado, tú tienes que seguir para adelante, para el Puerto Lalaja, y te vas a encontrar después a Pumarón, la carretera. ¿Y está habitado Puerto Lalaja todavía? En los fines de semana sí, hay una o dos familias que viven todo el año. ¿Y son españoles? Sí. Son españoles, creo. ¿Y de la mina? Porque nos contaron que había una mina y un pequeño puerto para descargar el mineral o no sé qué. Sí, eso es... Mira la herrería, ¿no? La herrería. No sé, nos contaron eso un poco... Ya, eso es antes de llegar al Granado, creo que es. Además, si no llegáis al Granado, te di información ahí. Sí, sí, sí. Yo ahí no estoy muy bien, pero vamos. Yo hice un senderismo el año pasado, del Puerto Lalaja a Pumarón. Y después comimos en casa de la Señora María. Almorzamos muy bien, nos puse un arroz riquísimo. Íbamos mucho, íbamos unas cuarenta personas. El senderismo va a tener el pueblo. Entonces... Trabajas mucho porque también te diviertes. Perdona que te diga. ¡Sí! ¡No me pierdo ni una! ¡No me pierdo ni una! ¡Hace fue de viaje! Ayer fuimos a un encuentro de la Asociación de Mujeres. Entonces nos encontramos en Villanueva de los Castillejos, en el pueblo de Arriba. Y es por Diputación de la Junta de Andalucía. Entonces nos dan el café por la mañana. Luego nos dieron unas charlas. Una charla relacionada a nosotros, las mujeres. Lo que es las mujeres y cómo nos sentimos. Que algunas nos callamos y otras no nos callamos. Yo contesté, digo, yo no me caigo y me llevas agua. Y después nos llevaron al huerto Ramírez, que es de la Junta de Andalucía de Diputación. ¿Es un parque? No, es un campo, sí. El campo donde vivían cerdos, tienen ovejas. Y allí nos dieron el almuerzo y hicimos un curso, unos curtitos, para cómo nos sentimos nosotros. Estas mujeres, muy bien. Nos echamos un día muy bueno. Hasta las cuatro de la tarde, había un encenderismo, pero mi compañera tenía que empezar a trabajar, que trabaja en la farmacia. Nos tuvimos que venir antes de tiempo. Pero vamos, estuvimos hasta las cuatro con todas ellas. Éramos doscientas mujeres, de toda la provincia de Nueva. De todas las asociaciones, pues tres o cuatro mujeres de cada asociación. Y muy bien. ¿Qué cosas haces aquí las mujeres en la asociación? En mi pueblo también hay una asociación de mujeres. ¿Qué hacéis vosotras? Nosotros por aquí hemos hecho dentro, hemos hecho los flecos para los trajes de gitana. Las flores, las peinetas. ¿Las flores de…? Los trajes de gitana. Las tocas. ¿Qué más se han hecho? Cursos de pintar los pelenes. Después hemos hecho el zumba, hacemos eso de zumba, de yoga. Bueno, muy bien. Sí. Y ahora me han puesto para hacer una de… para todos los palillos, para prender. Pero no sé si por fin se hará unos… para la pandereta también hemos hecho. Para costura. ¿La pandereta redonda o la cuadrada? La redonda, la redonda.